Dos presuntos ladrones de una farmacia nuevamente, Punto Pharma, en Mariano Roque Alonso. Fueron detenidos e identificados como Enrique Javier López Burgos, de 26 años, con antecedente por hurto agravado, y Carlos Denilson Cabrera, de 24 años, quien tenía orden de captura por violencia familiar. Nada bueno estos chicos, ¿verdad? También esa imagen de circuito cerrado, vemos ahí el uniforme de esta persona, la campera que utiliza, se acercaron las víctimas, ¿verdad? Realizamos la denuncia y fueron detenidos estos asaltantes a unas 10 cuadras del lugar del hecho. La farmacia está en el centro de Mariano Roque Alonso, y a unas 10 cuadras del lugar, uno de ellos incluso realizó disparos contra el personal policial con el arma de revólver calibre 38, se incautó también del poder, y unos 300 mil guaraníes, producto del robo de la farmacia. Igualmente, ellos incautaron el atuendo que utilizó al menos uno de los asaltantes ahí en el momento de hacer precisamente este asalto. Vamos a escuchar al comisario Ulises Portillo. Entraron a un local de una farmacia donde se desembundaron un arma, intimaron a los empleados de ese local a que les entreguen dinero en efectivo, también se apoderaron de perfumes. Al salir de ahí, ellos llamaron a la comisaría y un patrullero que estaba en las inmediaciones rápidamente acudió al lugar donde dieron las características físicas de esta persona y fueron aprehendidos a más o menos a 10 cuadras del lugar. ¿Ellos estaban a pie? Estaban a pie. ¿O pusieron resistencia en el momento de la decepción? Sí, uno es el que portaba armas, disparó contra el personal policial y al ser aprehendido también nos puso resistencia. ¿Ese disparo no le dio ningún personal? No, a nadie. ¿Se cuenta con antecedentes de esta persona? Sí, el mismo cuenta con antecedentes por culto grabado y la otra persona tiene una orden de detención. ¿Llevaron algo? Y lo que se recuperó es 300 mil guaníes de uno de los aprehendidos. ¡Gracias! ¡Gracias!